Yo diría que fue muy decente, yo diría que fue muy decente porque la oposición plantea cosas como si no hubiera gobernado el país. El pre-90 años y Acción Nacional con Fox primero y luego la usurpación de Calderón. Y todos los temas, pues es muy sencillo ofrecer una serie de cosas que no cumplieron cuando gobernaban. O sea, el problema del agua, por ejemplo, se aborda con mucha irresponsabilidad porque es un problema mundial, diría yo. No es un asunto de fácil solución, no es un asunto solo de inversión. Yo creo que Clara estuvo bien, estuvo haciendo propuestas, estuvo haciendo planteamientos. Al principio los tiempos ahí estaban ajustándose, pero yo creo que hizo una muy buena defensa. Son dos proyectos, hombre. El de la transformación que nosotros encabezamos y el del viejo régimen, que es volver a la corrupción. Una vez se le pasó a Clara, por ejemplo, acaba en el metro de perforar la Benito Juárez, la pared del metro, por estos desarrollos inmobiliarios ilegales. Dice Taboada que lo querían sacar de la contienda. Está abierto un proceso de investigación, debería estar procesado, la verdad. Pero sacaron a Ernestina Godoy. Entonces yo, más que un momento, diría muy bien estuvo Clara Brugada. Yo creo que quedó en términos generales muy claros que son dos proyectos. Quizás pudo haber planteado algunas cosas adicionales. Dos universidades se hicieron, una de medicina, que no hay en el país. Toda la obra pública que sí comentó, de transporte, que es muy...